Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo Pueblecito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntitos los dos fuimos al ser Juntitos los dos fuimos al moñair El agua de vida es su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plateada, la brisa aromada del cerro Acaay Roque de bien sueños Que guarda el encanto del lago Ufua Yo quiero morir, abrázalo en ti, se va a llevar Juntitos los dos fuimos al ser Amaba y o pelo y pobo al moa Juntitos los dos fuimos al moñair El agua de vida es su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre mi amor Y me cautivó por siempre mi amor